good morning aquí estoy un poquito un poquito arregla un poquitito nada más voy a hacerme las uñas que no están tan graves tienen crecimiento eso sí pero me las voy a hacer porque después me me ocupo y no ya he sacado esta cita para darme que isis fuera y eso lo que vamos a hacer son las 10 de la mañana hoy es sábado 13 de junio de enero y vamos a hacer una uña ramón está en reunión tiene que trabajar durante la mañana de hoy y aquí estoy esperando que isis baje de su cueva que ya le dije que tiene que recoger un poco antes de irnos para ir a hacerlo en las uñas pero tiene que bajar temprano porque tiene que ir buscado ni que me voy a hacer tenemos que desayunar este quería saludarlos quería abrir el bloque el día de hoy aquí en casita vamos a ver que les voy a grabar no sé si les grabé todo el día de hoy porque no sé ni qué ramón te han planificado hoy el lunes es feriado creo que vamos a ir a llevar raíces a mayagüez bueno ya en su carro nosotros con uno de nosotros con ella pero vamos a acompañarla para que ya el can y se todo y siquiera el apartamento porque no nos fuimos cuando ella cerró a ver cómo está cambiamos los muebles saludos mi gente me acabo de echar un chicle a la boca y no lo quiero botar anyway prendí la cámara para saludarles porque llevo días sin prendérsela estaba aprovechando a mis hijos estos últimos días que estaban aquí ya cada uno está en sus escuelas y esta semana estoy un poquito ajorada porque tengo varias cosas que hacer hoy hoy es martes by the way ayer fue el lunes hoy fue feriado y si regresaba a mayagüez y nosotros pues fuimos a acompañarla para chequear el apartamento como estuviera y voy a bajar las cosas fuimos en su carro nuestros en este y hoy tengo una cita médica voy para allá con el gastro tengo las tenemos los dos ramo y yo pero yo voy a aprovechar y me un poquito antes las citas en una hora porque aquí en puerto rico esto de las citas médicas es hay para mí es un martirio de verdad porque es como que tú tienes que perder todo el día en una cita médica no todos los médicos son así pero la mayoría entonces este mi amor tiene trabajo está muy ajorado y yo voy a ir lo anoto y cuando ya más o menos vea la cosa aunque me dijo que voy a llegar a las 12 a las 12 y cuarto cuando pero yo lo vi avisando yo voy llenando los papeles que hay que llenar y todas estas cuestiones y poniéndonos en turno y qué más les cuento mañana tengo trabajo el jueves tengo trabajo bueno hasta ahora y el viernes tengo también son clientas así que tengo que sentarme con el contable tengo que sentarme a hacer unas cuantas cositas y eso es lo que voy a hacer en estos días no digo que hoy porque no sé cuánto me tomé la cita médica de verdad uno no puede planificar de hoy tengo yo tengo una clienta que viene hoy por la tarde después que llegue con diego pero deja una evaluación así que vigente eso es todo de lo que tengo hasta ahora que cuadra los espejos que no veo después más tarde de vuelvo y desprendo la cámara hemos estado afuera durante todas las tardes excepto ayer llegamos tarde y cansados pero hemos tratado de estar todas las tardes en la terraza disfrutando la cocinando afuera haciendo yo la hemos disfrutado más en estas últimas semanas que lo que lleva la terraza construida bueno voy a salir a la calle así que les hablo después estaba saliendo de la urbanización pero ya aquí hay bastante carro bueno mi gente son las dos y media y voy a buscar a diego para ser más específico 2 y 33 y voy a buscar a viejito este ahí la cámara está como medio aviso loca les estaba comentando temprano que tenía una cita médica ya fui salí temprano tuve como la cita era para las 12 y cuarto y ya como a las 12 y 40 y algo estaba afuera me hizo quedar el mar el médico y me tardé eso porque yo llegué temprano llegué como a las 11 y algo pero me tardé eso porque lo que llenaba como soy paciente nueva lo que llenaba los documentos mí de ramón más lo que ramón llegaba yo quería que nos casaran juntos todo este reloj pues nada eso fue lo que dice ella debería buscar a diego un montón de cosas el día de hoy yo no me grabé de que me levanté yo hoy yo hoy que hice me levanté bien temprano así en que cuarto de la mañana y desde esa hora estaba despierta desde un poquito antes dando vueltas en la cama después que despache a diego se preparó la escuela preparé su lunch box y todo subí me cambié de ropa me puse a hacer ejercicio por bien poquitos minutos pero la tengo que ser bien sincera porque yo lo hice en casa y tengo la yo tengo la máquina de estas de como si estuviese en las alas así como que esa máquina es horrible del fuerte yo no logro estar más de 15 minutos en esa máquina yo creo que yo no llego ni a 10 minutos por lo fuerte es que te sientas en el piso casi y te ejercitas prácticamente todo tu cuerpo piernas brazos nalga yo siento todos mis músculos funcionando en ese momento ella se llama anyway si consigo el nombre se los colo más que abajo qué tipo de máquina es y pues nada le digo a ramón que iba a hacer ejercicio en esa máquina y me dice ah no va a durar más que 45 segundos y yo le digo pues 45 segundos es mejor que nada porque no duramos ni él ni yo ninguno de los dos de tan fuerte que es la máquina y la compré me la regaló ramón hace como un año la compré para los dos y la tenemos allí como que no te puedo decir que la tenemos de echar ropa porque no está en el piso este pero voy a ver si la empiezo a usar porque si ya que no estoy yendo al gimnasio porque no encuentro como aunque el gimnasio que yo voy es allí mismo en la urbanización no encuentro como salir de casa para llegar a atender clientas como que me siento yo todavía esa visión del tiempo de esto me toma tanto esto me toma tanto esto me toma tanto no lo no lo no tengo esa perspectiva este así que tengo que aprender a tenerla obviamente pero mientras tanto hago ejercicio sin que hacer tengo vídeos tengo vídeos de de programas de estos que uno compra tengo uno que me gusta mucho que voy a ver si nos empieza a hacer otra vez pero después cuando ya bote el como en la máquina esta me puse a ver un vídeo yo te conseguí como unos postcards postcards me conseguí unos vídeos este fue bastante buenos y me entregué y me estuve viendo los lo que pasa es que son largos son de una hora y pico imagínate me puse a hacer ejercicio me puse a lavar a la ropa a doble la ropa engancharla me bañé para el vídeo cuando me metí a bañar me puse a secarme el pelo y todavía el vídeo yo no lo había terminado de de ver yo terminé cuando estaba secándome el pelo cuando estaba terminando pues eso es todo lo que he hecho el día de hoy que más ahorita cuando me busca Diego cuando llegue a casa tengo unas 5 y media una evaluación unas personas que vienen mañana para hacer ejercicio conmigo entonces como yo pido un depósito y ellas obviamente no se pero quieren darme el depósito ellas mismas pues van a ir hoy por la tarde eso es lo que tengo planificado que vayan a casa y se evalúen de viaje el jueves tengo una remoción y el viernes tengo otra remoción creo que es si mal no recuerdo sí me estoy acomodando a atender dos clientes por día porque como les dije yo soy la que tengo que buscar a Diego mientras tengo que buscar a Diego pues tengo que hacerlo así me toma mucho tiempo a menos que sea si es para el micro alimentación dos personas por día si es alguien de remoción pues puedo atender tres personas por día porque la remoción es bastante rápido con una hora me da este entre cliente y cliente pero mi gente ya se ha ido a la carretera ya se ha de rato ya me voy a dejar de grabar por ahora para concentrarme en el camino a mi marido de la vacuna que quiere comer afuera con cocinar afuera estas de los cuyotinos esta va a ser nuestra cena hoy pasas de cangrejo y mazorcas pasas de cangrejo y mazorcas tengo hambre tengo hambre voy a traer agua ¿tú quieres agua? una cerveza o un refresco? ¿ah? yo quiero agua hola hola mi gente aquí estoy en mi sofá tira es domingo domingo 21 está en las calles San Sebastián pero no fui ni un día esta vez y miren tengo esta ojera es que me duele mucho la cabeza llevo no sé por qué pero me siento como mucho dolor de cabeza y Ramón trabajó hasta el mediodía no son las 11 horas las 11.52 trabajo como hasta las 10 y 50 hace como más o menos como una hora que salió eh entonces pues le cogió prácticamente casi toda la mañana casi hasta las 11 y no no íbamos a hacer nada ya me han tenido este dolor de cabeza desde ayer bien fuerte y no sé si es que me estoy tomando lo que me estoy tomando me causa como dolor en el pecho como si me estuviese asfixiando así que lo voy a coger suave hoy porque mañana tengo un estudio mañana me hace un estudio de estómago y tengo que estar bien temprano en la mañana en el doctor en el castro y ya el martes comienzo con clientas otra vez este que les iba a decir les he estado grabando un poquito de aquí de allá no un día completo porque la semana pasada atendí varias clientas desde el miércoles jueves y viernes traté de acomodarlas en la semana si no hay muchas otras pues lo ocupo los sábados pero como los sábados estamos aquí todos pues no hasta ahora pues no no he necesitado hacerlo en lo que va de este año el año pasado sí lo hice hasta el domingo entendí el año pasado qué más les cuento Ramón salió un momento a buscarme las comidas porque había dejado de comprar los almuerzos pero esta semana vuelvo a tener clientas durante la semana una que no me gusta la comida en la casa cuando tengo clientas y otra que se me hace prácticamente un día que no almorcé no almorcé porque entre una y otra yo desinfectando las áreas me tomo el horario de almuerzo así que vamos a de nuevo por ahora a comprar los paquetes de comida son más baratos que están comprando afuera y más saludables por las tardes que hacemos comida afuera que les había dicho estamos cocinando afuera la cocina todavía sigue ahí en pie ya le di a Ramón que mañana pasáramos porque fuimos ayer y la palabra que fuimos ya estaba tarde ya el señor que nos está haciendo el camión que no estaba en su fábrica yo creo que ya déjame ver mi calendario ya estas semanas son las últimas que atiendo de la semana que viene adelante tengo una al 7 pero esa está pendiente yo creo que yo la había cambiado a ella porque sabe ahí tengo que chequear eso porque yo las había cambiado porque ahí llegó alguien a ver si le llegó mi marido la había cambiado porque tengo que chequear estas fechas porque la semana que viene y la primera semana de en febrero este febrero estoy dando donde no una clienta que con mi marido almorzamos de eso mismo o quieres de lo que yo le hice a los nenes a ningún lado es que yo no yo si me siento mal no me puedo dejar que dar el embate y dormir estás cómodo visitó llegó y se sentó como dice no vamos a desayunar ayúdame ayúdame qué bueno que te tengo así se van mis tardes aquí en la terraza con estos dos ahí peleando el perro del vecino a estas tablitas se cayeron que tuvimos que ponerlas por él por el perrito porque se me quedó preso así que quería morder a lo que ahí está fresquecito qué rico pero eso hombre es con ti base y vas a hacer un abanico nuevo tienes que sacarle esa ala pero lo de adentro o todo ahora todo se va a hacer esto se ve aplastado como si el de esto se ve aplastado porque mira lo de al lado es como más finito ve pero anyway intenta no hay como queda pero yo pensé que era que la bombilla la podía poner ahí ahí en esta base pues yo pensé que estaba buscando ahora las cositas de cristal pero que tú vas a poner ahí no entiendo es eso lo que tienes que pedir para ir como quiera esa parte yo pensé que lo que estaba chiquiando era el cristal pero es que porque tú quieres poner una bombilla y verla que va a pasar lo mismo verdad lo mismo que le pasó a eso es que va a quedar así más arriba pero va a quedar del mismo tamaño está bien pues arlo ok nada déjame escanear te digo cuánto costaron también escanear mi gente estoy en casa desde temprano los pongo aquí en lo que les hablo estoy en casa desde temprano yo rompo estas cositas que me van a engolir con toda mi información que no entiendo porque después como que la escriben tres y cuatro veces esto era la anestesia porque lo que me estaban haciendo ya por anestesia tengo la boca por aquí pelada por aquí me ponen como una cosa en la boca pero después que me ponen eso ya esto como que me lo ponen me dicen no te preocupes molesto un poco pero te vas a quedar dormida y yo ah ok ya quedé dormida voy a ir cocinando y la digo abrí esta puerta y abrí esta ya que mi carro no está aquí este es el garaje yo sé que el TV Puerto Rico normalmente él no entiende que el garaje queda aquí en la cocina porque es como que lo clásico en las casas de Puerto Rico es que uno no sé por qué está siempre por la cocina será por traer los paquetes del supermercado casi todas las casas porque la casa que yo vivía cuando pequeña ay se metió una mosca la casa que yo vivía cuando pequeña era yo creo que yo lo he creado una vez bien grasosa hace calor este tenía dos puertas del balcón que daba para la sala y la puerta que daba para la cocina que era la de la marquesina que es lo mismo garaje anyway les comentaba que tengo esta puerta abierta y esta puerta abierta mi casa tiene muchas puertas tiene esta que da para la piscina y este que le decimos que está en su adolescencia porque nos ignora lo que quiere es estar arriba en el cuarto tengo la de entrada tengo esa tengo esta y tengo la del family y es el Lash Studio ¿verdad? porque yo por ahora lo estoy usando como estudio y espero pronto no tener que hacerlo pero estoy cómoda estoy muy cómoda en mi casa la verdad y y me entero aquí salte y a la gente le gusta venir aquí no sé que tiene no sé que tiene mi casa pero le gusta pero quisiera como que levantarme por las mañanas y decir voy a trabajar como que este click quizás porque todo el tiempo lo he hecho y vení en tienda Ramón que lleva tantos años trabajando aquí yo le digo que monto una oficinita en mi estudio pero no puede por el hecho de yo creo que el tipo de trabajo que él hace no tiene que tener este como una seguridad este bueno que es que el internet es de nosotros anyway no sé por qué me lo había mencionado yo dije cuando yo iba a abrir mi negocio estaba conmigo ponía un espacio tu equipo y tus cosas porque si me da pena yo llevo tantos años aquí y a principio es que antes de la pandemia él viajaba mucho después de la pandemia para acá yo no sé si como que ya se dieron cuenta de que la gente puede trabajar en sus casas que no ha viajado antes viajaba mucho 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 este a Estados Unidos de hecho viajaba a Carmen en el norte bastante ok ya que está su oficina sacarle la olla que ya está todavía me la regaló mi mamá voy a ver si la puedo limpiar con líquido que le compré a Ramón para lavar el barbecue y la puedo salvar y me quedo con ella porque está bien feita o le digo a mí que me regale otra que iba a hacer le hice un orange chicken y ahora le voy a pedirle papá porque mi mamá no come arroz mi marido tampoco de hecho aquí en la cocina en la nevera tengo un ningüini que le hice ayer a Isis y no se lo llevó que le quedó de hecho de almuerzo ningüini con churrasco me molesta que se me mueve la casa de Mime se me van a morir para la nevera no quiero ni un meme dentro de ella yo no sé si yo les enseñe a mis enseres tenemos todos aquí en mi garaje diseño un poquito de reguero porque como puede mi marido como que dijo ya yo quité todo lo de navidad pero no fue que lo quito fue que lo tiro para aquí esto hay que guardarlo no está poniendo su carro aquí que va aquí porque tenemos los enseres y se lo cacho así y haciendo reguero todas estas casas son las que llenen cosas de cocina estas son las pinturas que compramos hacen como dos meses y no hemos pintado para pintar la casa por dentro o sea las paredes que están de color cambiársela esto es la nevera en microondas que yo les comenté que en microondas se va no lo vamos a poner encima de la estufa porque la estufa va esta es la estufa la estufa va en y en la va a plato va en la isla miren esta es la caja de una de esas cosas Ramón tiene que guardar y la otra no sé dónde está tiene que hacerlo porque yo creo que ya este fin de semana vente lo que me voy a dejar abierto para que se vaya el olor que viene el maestro de música de Diego Diego tiene clases de música y Diego tiene empezó la guitarra eléctrica eso fue lo que les dejamos de Navidad una guitarra eléctrica bueno una guitarra eléctrica un perfume porque yo le había comprado el perfume que le compré estos kits que son carísimos mi marido viene con que le quería comprar la guitarra en la que le cartillo no me lo he dicho antes pero anyway este ¿qué les iba a decir? ¿o qué les estaba diciendo? no sé ¿te acuerdan que yo les había dicho que quería esto en Sam's? lo bajaron de precio va como en 120 y pico yo creo que perdóname 220 y algo creo que esto es que Ramón lo compró vamos a poner algo aquí para probar porque en Sam's tienen como un techito pero queríamos comprar las luces que ya las pedimos las lámparas de todo esto entonces pues ahora las lámparas o el techo y Ramón consiguió algo que también le gusta que son como los pedazos de tela que uno tira así como pero es impermeable así como un triángulo porque entra mucho sol yo quisiera quitar este papel esto es un papel la puerta es clear y nosotros le pusimos eso porque Ramón decía que yo me pasaba en panty en la casa pero no es verdad yo me paso en panty miren camisa en traje es que el vecino de atrás de atrás bien atrás no sube para acá arriba porque esto es como la casa de queda bien abajo entonces como una cuestita pero si lo que le recortan el patio pues suben hasta acá y recortan aunque se supone o sea recortan lo que me toca a mí porque se supone que es como como un pie o pie y medio o dos entre mi casa y la casa del vecino vente lo aquí ustedes saben que tienen que dejar unos pites de separación vente voy a buscar las papas y volverme a freír me d Gracias por ver el video.